La preparación para el Campeonato Mundial de Pista yo creo que viene de la mejor manera. Llegamos al Campeonato Nacional de Pista con muy buenas sensaciones. Yo creo que los tiempos son prudentes para llegar muy bien al Mundial y estamos contentos con lo realizado hasta el día de hoy. Los objetivos de este año es estar en el podio, tanto en el Campeonato Mundial de Pista como en el de ruta. El año pasado fui medallista mundial en la contra de lo individual, así que esperemos repetir. Año tras año cada vez es más difícil, sin embargo nosotros cada día nos preparamos más y hay que seguir apuntándole a seguir en el podio en los Campeonatos Mundiales. Para mí, ¿qué significa ser parte de los mejores ciclistas paralímpicos de Colombia y de Latinoamérica? Creo que es lo mejor. Yo creo que es una posibilidad de enseñarle a tantos niños con alguna discapacidad que uno puede salir adelante en el deporte de alto rendimiento y esa es la invitación a que se vinculen, a que hay muchos deportes paralímpicos que pueden realizar y es una gran oportunidad para dejar una muy buena enseñanza y una muy buena huella. El Campeonato Nacional para Cycling de Pista no tiene otro lugar. Siempre debe ser en Cali, es el mejor velodromo de Colombia. Tenemos un velodromo de madera en Colombia y hay que explotarlo, hay que usarlo, hay que saber entrenar acá. ¿Qué se puede hacer para incentivar a que la gente venga a esos eventos? Todo es difusión. Entre más difusión tenga el ciclismo paralímpico, más gente se va a interesar y bueno, cada vez más gente va a venir. Ya tenemos muchachos del Atlántico, eso quiere decir que los que estamos en el top del Nacional para Cycling sí somos visibles ante muchas personas, así que esto tiene que crecer cada día más. Esto debe ser una bola de nieve cada vez más y más grande para que vengan más atletas a participar a los campeonatos nacionales y bueno, así mismo el nivel de los campeonatos y de nosotros mismos va a subir de la misma manera. Un saludo para todos los seguidores de Inspire, invitarlos a que compartan las publicaciones, a que si los grandes canales de televisión no comparten lo que es el deporte paralímpico, esto es un gran medio y la actualidad del medio de comunicación son las redes sociales. Gracias. Gracias.